la caravana informativa llega gracias a la confianza que depositan los patrocinadores en la federación guatemalteca de ciclismo para esta temporada malta gallo pan rural revive agua pura salvavidas comité olímpico guatemalteco cd ag sardinas la sirena bófalo anti pinchazos pinturas el co y los diferentes medios de comunicación que viven la emoción del ciclismo nacional hola hola qué tal cómo les va amables televidentes un placer acompañarlos verdaderamente es un gusto nuevamente estar vinculados a través de las plataformas digitales a través de este brazo digital que nos une si caravana informativa número 42 a partir de este momento arranca con una cantidad de notas recuerde que también nuestras redes sociales están a su disposición estos brazos de apoyo tienen para ustedes toda la información nota de cada una de las especialidades que se practica de este hermoso ciclismo en guatemala es la prioridad para nosotros bayron blanco servidor carlos paredes estamos saludando desde ya y deseándoles anticipadamente unas felices fiestas de fin de año vamos nosotros a presentarles no una sino varias notas tenemos un menú informativo así que comparta este vídeo todo lo que sucedió en el bmx el fin de semana la historia como se escribe al cierre de la misma pues bien aquí la tendrá usted entre otras informaciones acomódese tome su control tome su teléfono tome su ipad tome lo que tenga en la mano pero por favor no se despegue porque arrancamos en este momento con toda la andanada de informaciones y arrancamos nuestro programa con la presentación de lo sucedido en la copa de bicicross de carácter internacional la unión ciclista internacional establece diferentes fechas para las clase 1 que fue la que se disputó en guatemala en la finca malena bike esta pista que está bien clasificada por parte de la usi fue el escenario para poder recibir a las diferentes categorías que desde muy temprano se dieron cita para llevar a cabo la competencia final el cierre del calendario nos mostraba gran expectativa en las diversas categorías sin embargo la categoría élite fue la que se llevó toda la atención del público debido a que se jugaban los puntos para poder clasificarse en el ranking mundial y en consecuencia también de cara a los juegos deportivos panamericanos de lima 2019 el caluroso día presagiaba lo que sucedería en cada una de las pruebas los hit clasificatorios permitieron que los atletas tuvieran la oportunidad de sumar puntos en el caso de la femenina mientras que los hombres debían disputar hit clasificatorios para poder anclarse en la gran final aruba méxico colombia y guatemala fueron los que disputaron las diferentes plazas para poder adjudicarse los puntos respectivos y fue colombia quien al final de cuentas sonrió a través de carlos ramírez quien se coronó ganador de la prueba y adjudicándose así el primer lugar oficial de la fecha es importante mencionar que la clasificación para juegos deportivos panamericanos no se conocerá de forma inmediata será hasta fin de año cuando en el corte de la unión ciclista internacional se establezcan los cupos y un comunicado oficial se hará llegar a la federación guatemalteca de ciclismo para definir los países y atletas participantes en la próxima cita panamericana la verdad esto es una pista que ha ido progresando mucho no tuve la oportunidad de venir en 2015 cuando se hizo la primer competencia auspiciada por la federación guatemalteca aquí en este mismo lugar y realmente en esa época no había sido un solo partidor solamente la primera curva estaba pavimentada ahorita veo que ya le hicieron un segundo partidor que quedó muy bueno en muy excelentes condiciones la verdad tiene tiene la medida y tiene la inclinación en grado necesaria de acuerdo al reglamento usi y el recorrido de la pista pues es una pista larga es una pista pues que realmente las pistas hoy en día la usi recomienda que sean máximo de 375 metros ésta tiene cerca de 400 metros pero eso no le quita nada con relación a que es una pista muy buena que si bien es cierto no está construida por un especialista pero quienes la hicieron tomaron en cuenta algunos aspectos del reglamento y la pista está bastante aceptable para un evento internacional si realmente la unión ciclística internacional tiene un calendario de competencias internacionales donde donde cada una de esas competencias dan una serie de puntuación para los ocho mejores en el caso del bmx para los ocho mejores de cada carrera esa puntuación se suma a nivel mundial digamos en todas se suman todas las los puntajes de las competencias en todo el mundo y pues la usi tiene sus parámetros de puntuación por naciones no dependiendo la cantidad de participantes o digamos la categoría que tenga cada país dentro de la usi así mismo la usi asigna unas plazas determinadas de acuerdo a la puntuación entonces es bastante importante que una federación como guatemala organice este tipo de eventos porque es la forma más fácil y más cómoda de que los deportistas nacionales ganen sus puntos para acumular no sólo no sólo para los campeonatos mundiales también para los juegos panamericanos porque hay que tener en cuenta que si que si el país no tiene x cantidad de puntos o haber realizado unos eventos internacionales no podría participar en en estos juegos no y obviamente también se están acumulando ya los puntos para la próxima olimpiada en tokyo en el 2020 entonces también depende de la cantidad de puntos que tengan los deportistas guatemaltecos asimismo la unión ciclística internacional les asignará unos cupos mira empiezo diciendo que de verdad ha sido un año de ensueño para mí como entrenador como para nuestra selección de bicicross una selección bastante joven que tiene corredores con muchas ganas de salir adelante me queda agradecer al comité olímpico federación de ciclismo cd a g a todo lo que pone su granito de arena para que el deporte salga adelante en nuestro país y el apoyo que como lo has dicho ha tenido el bicicross este 2018 ha sido un año súper genial para todos nosotros mira esta competencia han sido muy buenas para lo que va a ser nuestra clasificación a lo que es panamericano tuvimos una primera fecha en costa rica no fue relativamente muy bien la segunda fecha fue aquí en septiembre en guatemala tuvimos una participación genial de nuestros corredores champions y consiguiendo un punto súper valioso esperamos que esta competencia de noviembre que es la última la última oportunidad que tenemos para lo que es lo que es clasificar a lima dos mil diecinueve nueve si tengamos los mejores resultados vamos a tener los mejores resultados y esperar 31 de diciembre que hagan el corte para saber cuáles clasificar quienes clasificaron a lo que es lima dos mil diecinueve pero estoy complacido estoy satisfecho lo que se ha hecho con los corredores han entrenado muy bien están pasando muy bien la pista tenemos muchas opciones de saber de tener dos hombres y una mujer clasificada lo que es lima sólo estamos esperando lo que es corte de 31 diciembre como digo muchas gracias a ustedes por la entrevista sigan apoyando el ciclismo guatemalteco no yo creo que la clave está en todos lados tanto en la línea en la pista es una pista corta como ustedes dejan de pocos segundos pero todo importa la salida hasta aquí no pasa la meta cuando cruza la línea de llegada es cuando se acabó la competencia la salida es una parte muy clave pero salir adelante a veces no 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 pasa o pero bueno como te decía la pista es larga se pueden dar muchos sobrepasos pero creo que hoy tú una muy buena carrera desde el principio aguantarme unos dolores que tenía que tengo un poco lesionado una maluquera que me cogió no sé por qué pero bueno se logró terminar el día contento con los rivales contento con el resultado para todas las personas que me apoyan para mi familia el instituto de recreación y deporte que siempre estaba ahí y obviamente con el deporte del comité olímpico por apoyarnos la verdad sentí que fue una carrera muy muy reñida decir logré tercer lugar en general y segundo en el campeonato centroamericano la verdad si veníamos con el afán de ganar el primero pero no se pudo pues a la final nos pasaron pero la verdad muy contenta de seguir representando mi guatemala yo siento que pues de la pista de la primera recta es la que debemos de esforzar todos mucho más porque pues lo que son como es lo de la Aruba ya se lo da todo nosotros tenemos que reforzar eso para seguir dándole y pues al otro centroamericano dar lo mejor si gracias a dios lograron meter a nuestro país en el ranking centroamericano este asistimos a los tres eventos tuvimos el apoyo y la voluntad y la voluntad de seguir este ranking al 100 méxico se llegó pues las principales categorías a excepción de la la elite femenil pero una mexicana pamela quintana ganó la junior femenil a jose armando rodríguez de méxico de mi mismo equipo se llevó la junior varonil mi hermano se llevó la elite varonil y yo en segundo lugar del ranking general todos los eventos estuvieron muy bien pero este fue un ahora sí que para cerrar el año con broche de oro para nosotros en centroamérica muy bien cada vez mejor más adaptados a esta pista la pista estuvo mucho mejor que hace dos meses en septiembre y pues el nivel siempre es muy bueno vienen mediastas olímpicos campeones mundiales este es un gran nivel el que tenemos aquí y hay que aprovechar lo que lo tenemos en la misma región este evento es un es la primer final de muchas que esperemos que vengan en otros años del cierre de cereales centroamericanos donde para los años subsiguientes entre los delegados de las distintas naciones estamos pretendiendo que haya más participación de centroamérica en juegos panamericanos y juegos olímpicos david marroquín de guatemala michael cordero de costa rica y muchas figuras que ya estaban identificados de aquí de este seriales de estos eventos se van a proyectar para cosas más grandes resultados del final del campeonato centroamericano de bmx en la finca malena mike categoría 6 y menos el tercer lugar para andrew turton segundo lugar para jefri sierra y el primer lugar para fabricio ordoñez categoría 7 8 años tercer lugar para matías apel segundo lugar para jose cajas y el primer lugar para samuel hernández en categoría 9 10 años el tercer lugar para ian ruano segundo lugar para jose barrera y el primer lugar para diego paz categoría 11 y 12 años tercer lugar para jose gonzález segundo lugar para jose gonzález segundo lugar para jordi sandy y el primer lugar para matías hernández 13 14 años tercer lugar para luis fajardo segundo lugar para jose garcía y primer lugar para jose bautista 15 16 años tercer lugar para natalie turton segundo lugar para david solís y el primer lugar para jose chavarría 17 años y más tercer lugar para alejandro vale y segundo lugar para héctor lópez y el primer lugar para félix guzmán categoría máster tercer lugar para estuardo jose gonzález segundo lugar para eric sierra y el primer lugar para otto ricardo herrera en categoría combinada élite y junior damas tercer lugar para andrea gonzález de guatemala segundo lugar para pamela quintana de méxico y el primer lugar para chanayá howell de aruba en categoría junior hombres tercer lugar para eduardo ramos de méxico segundo lugar para jose rodríguez de méxico y el primer lugar para goshu keep de curazao en categoría élite masculina el mejor guatemalteco se ubicó en la posición número 5 siendo sergio marroquín el tercer lugar para fedison flanders de aruba la segunda posición para kevin mireles de méxico y el primer lugar para el campeón carlos alberto ramírez de colombia estás viendo la caravana informativa vamos a un corte y regresamos la caravana informativa llega gracias a la confianza que depositan los patrocinadores en la federación guatemalteca de ciclismo para esta temporada malta gallo pan rural revive agua pura salvavidas comité olímpico guatemalteco se viaje sardinas la sirena bófalo antipinchazos pintura celco y los diferentes medios de comunicación que viven la emoción del ciclismo nacional y tú no te has federado federate al ciclismo guatemalteco y forma parte de la familia los diferentes beneficios que te ofrece el deporte de las bielas los requisitos para federarte son los siguientes cancela 50 que sales como única cuota de inscripción para todo el año fotocopia para mayores de edad de dpi y menores de edad fede edad fotografía reciente digital o física certificado médico y un formulario proporcionado por la propia federación ubícanos en el palacio de los deportes zona 5 en la oficina número 8 en el segundo nivel hoy llámanos al 23 32 39 79 23 34 84 40 o escríbenos a efe ciclismo punto guatemala arroba gmail puntocom federati es tu oportunidad de triunfar yo soy ciclista federado y tú qué esperas yo soy ciclista federado y tú qué esperas yo soy ciclista federado y tú qué esperas hemos vuelto de corte seguimos con la caravana informativa regresamos nosotros para continuar con esta caravana informativa y contarles además de la presencia de un excampeón mundial en nuestro país se trata del belga tom bunen quien se hizo presente a la localidad de san andrés itzapa para poder conocer un poquito de todo lo que se vive en esta región con el tema ciclístico además el principal motivo que le movió a venir a tierras guatemaltecas fue conocer los usos de la bicicleta en otro tipo de latitudes bunen está trabajando en un nuevo programa televisivo para la empresa 1 en el cual la bicicleta en el todo el mundo es fundamental el ex ciclista del quick step estuvo comandado por un grupo de producción para poder llevar a cabo todas las orientaciones de la grabación del mismo y todo lo que tendrá como particularidad dicho reportaje a continuación escuchamos al señor carlos marroquín de la empresa visitec quien fue el encargado de llevar a la realidad la idea que en un principio surgía de cómo reciclar el uso de la bicicleta la verdad de que nosotros como visitec lo que buscamos es un sistema de ver cómo podemos ayudar directamente las familias de escasos recursos dentro de esos estamos enfocados en una labor social en la cual también traemos estudiantes extranjeros para que vengan a aprender esa tecnología y que lo pongan en práctica en diferentes partes del mundo cobramos un costo verdad porque esa es la realidad pero ese costo no viene directamente al fondo de visitec sino que lo utilizamos para fabricar las máquinas y estas máquinas vayan a las familias más aisladas de nuestro país como son las bicibombas las desgranadoras lo que es pulperos de café y hay como 30 diseños verdad entonces eso es lo que nosotros estamos enfocados también queremos agradecer directamente a la organización de eeuu que se llama bikes those bombs que ellos son los que nos ayudan a traer los contenedores de bicicleta para poder elaborar estas máquinas todas las bicicletas también le quiero ser sincero que son bicicletas usadas no son bicicletas nuevas pero nosotros aquí las preparamos les damos nuevo uso para que puedan usarlas como un medio de transporte y como un medio de también con un medio de trabajo lo que ha pasado y lo que estamos haciendo en este documental es que esto se dio a conocer porque a través de que hemos ya visitado varios países a nivel europeo y norteamericano y latinoamericano pues nos dimos a conocer y ellos nos vieron y vieron el impacto que tiene lo que es la tecnología y lo que hace la escuela de tecnologías alternativas visitec y por eso es que ellos vinieron a hacer este documental para darlo a conocer en europa también y así poder ayudar también a otros países luego de escuchar al señor marroquín tenemos las declaraciones en exclusiva de tom bunen el excampeón mundial habla con nuestra colaboradora mayela sánchez en la presentación de esta entrevista hola tom first of all we want to welcome you to guatemala and welcome you from the radio show caravana also the first question is like why are you here in guatemala because we are making a few documentaries all over the world about ways that bikes can be used to change the world and we met carlos here is a the former of bici tech so he makes all these machines with old used bicycles and this was the second documentary we run and that's the reason we are here in guatemala today and when you think back of your world championship you won what's the biggest memory you have of it the biggest memory was of course crossing the finish line and realizing that you're the world champion and also the 10 minutes after or something because my family was there the first time i saw my family again that was a probably one of the best moments of my cycling career and then they just want to know like what's your tips or recommendations for a cyclist to be a world champion i never give up that's the first thing keep trying every failure is just another step to the road to success and you always gonna lose more than you win that's normal but every time you lose a race you learn something and you keep learning and keep improving for sure you will have the maximum capacity of your own body is always in reach and then you'll see how far you can go of course thank you and since we're in a christmas season can you just give the guatemala people that are listening christmas greeting yes i can do it in my own language if you want it is all a christmas feast and best events for the new year seguimos con la caravana informativa y les contamos a continuación de lo que sucede en la vuelta a chiriquí en panamá el equipo ópticas deluxe se ha hecho presente para tomar parte en esta competencia como parte de ese proyecto de la preparación que tienen de cara a los siguientes eventos del 2019 alejandro padilla entrenador de este equipo nos habla desde tierras panameñas para poder conocer cómo se marca la presentación del equipo y el resumen de lo recaudado hasta el momento en cada una de las etapas qué tal carlitos un saludo a todos los que nos siguen ahí ha sido una muy buena vuelta para el equipo ópticas deluxe ahí hemos estado protagonistas desde el primer día buscándola hemos estado atrás de ganar nuestra etapa no se nos ha dado pero hemos hemos estado en el intento y creo que eso 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 es eso es valioso no vinimos a pasear no vinimos de vacaciones vinimos a competir y lo lo estamos demostrando canastú teniendo una gran vuelta oscar seré subiendo en la etapa reina llegando quinto y ahora colocándose séptimo general pero ya tres etapas del final muy contentos con lo que se ha hecho y a buscar nuestra etapa en las dos etapas que quedan a ver qué nos depara el destino pero muy contentos y siempre poniendo el nombre de guate en alto saludos a todos y ahí vamos a estar en la lucha se nos ha acabado el tiempo lamentablemente pero seguros estamos de haber cumplido con las expectativas de informarle es nuestro compromiso en este programa de caravana informativa desde ya le deseamos todo lo mejor ya usted escuchó ya pudo observar todo lo que sucedió en la historia de esa copa centroamericana de bicicross a esas pequeñas generaciones a los medianos y a los élites todo lo mejor en cualquier campo no desmayen en su intención de seguir buscando sus propósitos y objetivos todo lo que se vivió en el plano internacional dentro de guatemala también se lo trajimos y por supuesto como está el tema desencadenando ya el 2018 y enganchando el 2019 a través de lo que les hemos podido presentar de nuestros invitados gracias ha sido un placer haberles acompañado recuerde no olvide compartir nuestro vídeo seguirnos en las redes sociales y por supuesto acompañarnos en cada edición cada martes de esta su caravana informativa y recuerde que donde una rueda esté rodando y un ciclista pedaleando allí estaremos informando hasta pronto